¡Reciban con un fuerte aplauso a Sebastián Eslava! Huevón, me soñaba, si gente es su casa, huevón, usted y yo desde chiquitos nos conocemos, huevón, soñaba con una entrevista de estas hace mucho porque qué cantidad de mantecos, huevón, la que me ha tocado tener acá, huevón. Y nosotros somos gente de bien. Gente de bien, gente de bien. Debiendo harto. ¿De bien qué? Debiendo harto. ¿Sí? Harto. Artista, muy marica, ¿no? Muy marica, ¿pa' qué se mete en eso teniendo la vida arreglada, huevón? ¿Qué te dijera? No sé. ¿Me está tratando de imitar o hablo así, huevón? Dígame la verdad. No, yo hablo así, huevón. Yo hablo así, huevón. Me salí del moderno, huevón. Del gimnasio, hay otro del moderno. ¿Dónde están las hembritas aquí? Mira, casualmente que no creo, su olor no es de ese colegio. Huelo rico. ¡Bravito, bravito, venga, ven! Venga, no se hagan marica, venga pa' acá. ¡Gaveto! Puta, dije marica. ¿Está Gavetico por ahí, sí o no? ¿Gavetico? Sí. ¿Está? Sí. ¿Dónde está? Que levante la mano. Que levante la mano. ¿Qué hubo, chino? ¿Dónde está? ¡Venga! ¡Venga, sin pena! Usted me mandó información. Ahora sí, diga a ver qué fue lo que dijo. Oiga, antes de empezar fresco, relájese, relájese. Lo veo estresado, como me dejó sudada la mano acá, pero bueno. ¿Qué se toma? ¿Qué quiere tomar? Wisconsin, Ronsiviris, tenemos... Tomemos un guarito, ¿no? Un guarito, como en Masai, como cuando íbamos a Masai. ¿A Masai usted iba a Masai? No hacía huevón. Pero mucho dinero, yo nunca he tomado un guaro ni en Masai, huevón. ¿Quiere entonces, quiere la botella? ¿Un queñito o qué? Uy, esto rojo no tiene azul. ¿El azulito? ¿Se mariquió? ¿Está en dieta o qué? Marica, toca tener... El rojo es para pobres. Sí. Y este trae bastón y todo. Este es para gente hippie chic. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está bueno, ¿no? Pero le gusta chupar, ¿no? Chuparcito. Alguito. ¿Y usted qué cuenta, Gonza? ¿Bien o no? Marica, bien. Estaba ahorita en el country echándome unos hoyitos, eché turquito. Echando Britney's. Sabroso, huevón. Que usted les ha hecho la vuelta, obviamente, huevón, porque siempre es a quitarle la novia a los amigos. Nunca. Ay, marica, me han contado, el man un bacán tuvo pedos con novias de sus amigos. ¿No se hagan, marica? ¿Con quiénes? Ya le digo... Cuenta el chisme. Oiga, ¿por qué no tengo whisky hoy? Empezamos como un culo la entrevista. ¿Esto siempre es así? No, siempre empieza suave, siempre se da la bienvenida porque aparecen todos asustados. Estoy... ¿Y la familia qué? Cuente algo. Bien, marica, viajando, huevón, ¿usted sabe cómo es esta mierda? Viajes, negocios... En Rusia. Sí. Mal parido, usted sabe. ¡Bum! ¿Sabe cómo es la vaina? Yo sí sabía que andaban por allá y me preocupé un poco, pero... ¿Usted va a estar todo el tiempo como yo o va a ser alguien normal? No, yo soy así, yo soy así. Siento que se está burlando usted de mí. ¿Quiere hacerse acá, huevón? ¿Me va a demandar también? ¿Sí? ¿Qué? No sé. ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Qué va a hacer usted? Lo rompo, huevón. ¿Papi? ¿Qué? Le mando a De Las Priegas que lo demande, huevón. Aquí tengo un amigo que lo parte. Uy, ¿quién? Pelea harto. Ah, yo pensé que otro tipo de partidas. O sea, hay mal marica y me... Oiga, me dijeron que es querendón, que es querendón cuando se toma sus traguetes, huevón. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, con traguetes y sin traguetes. Soy un tipo amoroso. ¿Amoroso? ¿Hasta dónde llegaría tu amor si nos tomamos unos tragos hoy? Hay mucha gente. Cerramos las cortinas. ¿Puede estrenar? Estoy cero kilómetros, huevón. No, yo soy... ¿Cómo se llama? Sensible. Ok, ok. ¿Te gusta el toque-toque? ¿Tienes ese cierto grado de sensibilidad? También, también. ¿O por artista? Sensible de artista, de cariñoso. Ok, ok, ok. Porque, porque ha hecho una... Y sobre todo con aguardiente. Soy sensible, huevón. Sí, re sensible. Ay, me apiro, ay, puta. Oiga, pero ha hecho una carrera muy chévere. Tengo entendido que tuvieron que vender un cuadro de Picasso. Tenía un Picasso, el hijo de madre, este huevón, por eso lo quiero tanto en la casa, para pagar sus estudios. No cualquiera tiene un Picasso, ¿no? ¿Qué? No cualquiera tiene un Picasso. No cualquiera, y además dedicado a su padre, que era torero. Mi padre era Pepe Cáceres, como usted ya sabe. Sí, Pepito. Pepito, lo quiero muchísimo. Mi padre era, para los amantes de los que les gusta la tauromaquia y los que no también, fue un personaje muy, muy, muy interesante. Fue un personaje que logró cosas increíbles, como por ejemplo, un día en una corrida de toros, Picasso era muy amante a los toros, y él le brinda un toro a Picasso, y Picasso al final de la corrida le dedica un cuadro. Y muy hijo de putas porque lo vendieron, ¿no? Es que cuando la recesión llega… Cuando no hay plata y hay un cuadro de Picasso, y el nene se quiere ir a estudiar a Estados Unidos, y no hay villegas, pues… Sí, pero se quedó en lo mismo, hay que… lo transmutamos el cuadro en arte. ¿Ah, sí? ¿A dónde? Yo con eso pude estudiar actuación. Ok. Mi madre… Y… O sea, tú eres un Picasso acá, Picasso este, ¿qué le voy a decir? ¿Qué apuntes tan cacorro, huevona? Cacorro, ¿no? Yo no me acordaba que eras tan cacorro, huevona. No, que no sea tan huevón, es que me he tomado mis tragos y también soy sensible, huevona. Yo me acuerdo que en el colegio… Ahora el único que puede tener sensibilidad es usted, huevona, tan huevona. Cuando salíamos de fiesta, este man, no es sino que le empezara a abrazar a uno y… Marica, huevón, puta, yo te amo, huevón. ¿Cuál es? Si tú eres lo mejor que me ha pasado, huevón, amigos, brother, puta… ¿Qué es las maricadas que habla, huevón? No estoy hablando… Contándoles a ellos, ¿no? Huevón, por favor. ¿Cachito o qué? ¿Ustedes se acuerdan cómo se juega esto o no? ¿Hm? Tengo… Cuatro perros. Lo dudo. ¿Lo dudo? Ay. Uno, dos y tres. Felicia jugar frente al pobre, ¿no? Todos están así. No, no, saca el guaro, huevón, no vas a jugar con guaro. Este más se las viene a ver, pero no hacía sino beber puro guardiente. Tres patos. Cinco patos. Si hay cinco patos ahí, los caso, huevón. Uy, se le fue de perro. Cuatro, cinco… Puta, huevón, me está pelando, huevón. No le creas, no le creas. Es juego de ricos, huevón, o sea, no tienen ni idea que estamos jugando. Todos hacen que son patos, que son perros. Tres quinas. ¿Quién va a apostar? Tres quinas. Les caso, le caso sus tres quinas. Huevón. Sáquenlo. Son dos, porque la está conmigo. Un, dos, tres, cuatro, con cuatro. Siempre a robar al pobre. Qué delicia empezar un programa así. La gente calentando… Me va a tomar un guaro solo por eso. Listo, no se me va a meter una peda acá que no lo pienso cargar, huevón. Lo cargo a mi cama. Oye, acá hay más. O sea, es meter la cara prácticamente. ¿Y si no me avisa? Listo. ¿Empezamos? Todo esto es una tomadera, jugamos un rato. ¿Qué hay que hacer? Aquí donde lo ven, marica, si yo chupe tetas hasta los cinco y chupo hasta los siete años. Eso es mentira. Eso es ser uno una porquerida de ser… Andar pegado de la teta de la mamá hasta los siete años, huevón. Llega, a ver, con guayabo, mamá. Le chupo hasta este guayabo. ¿Tienes leche? De verdad. No, no es mentira. Hasta los cuatro, hasta los cuatro. No, su mamá dijo, mire, chupo teta hasta viejo. Chupo teta hasta los siete años. Le decía a la mamá que le diera tita. ¡Ay, tan divino! Me lo imagino hoy en día en una relación. Quiero tita, pepe, quiero tita. Amor, dame tita. Marica, hasta después de haber salido del jardín y los primeros años del colegio, huevón. O sea… Usted salía de estar en la banda de guerra del moderno a chupar titi. Ay, no, y no, y todavía no puedo parar. No, le tengo tetas. Venga, Bravo, saque esa teta. Bravo tiene un tetero muy bravo, huevón. ¿Qué tal sabe eso? Venga, le pruebo, bacán. Venga, pa' un cafecito me regala. Regáleme crema pa' este whisky. ¡Ah! Y con guaro sabe delicioso. Oiga, ¿cómo le fue? ¿Sí dejó la teta, esa teta? Esa sí. Sí, sí. Ya era hora. No sé, pues, huevón. Me dijo que dejó de ir solo al baño a los 14. Su mamá una belleza. Y sus amigos que es que usted hace pipí sentado. Así dijeron. Hay un amigo aquí que dice que él me enseñó a hacer pipí parado. Este, ¿cuál es? No, pa' que luego boleteamos. Boleteámoslo. ¿Qué lo boleteó a usted, huevón? Que usted hacía pipí sentado. Manfred, anda por ahí. Manfred Keppeli, es suizo. Es un tipo bien, ¿no? Ah, uy, manita, qué belleza. ¿Por qué no a usted allá y que venga él acá? ¿Acá? Venga, cuéntenos, Manfredcillo. Se trajo a todo el colegio en la banda. Y la mamá con la teta. ¿Quieres, hijo? Venga. Venga pa' acá. ¿Todavía recuerda? La teta sí, me acuerdo. Uy, difícil. ¿Quién se acuerda? Yo he probado. Me acuerdo todavía de esa tetica. ¿Usted fue el que dijo eso, huevón? Yo no, lo dijo mi mamá. Pues, ¿qué hago? Sí, pero usted acaba de decir, todavía me acuerdo, qué imagen tan... Tan rara, huevón. Pero yo loco... Como está uno con una novia y uno, puta, las de mi mamá no. Así, tus tetas son divinas, son igualitas a las de mi mamá. O sea, es complicado, huevón. Es un tema bien impopular el que estamos hablando, qué pena tocarlo, pero su mamá quiso hacer mucho énfasis en eso. Me dijo, casi no lo desteto. Y tenemos una conexión muy bonita. Me dijo, me tocó armarle un libro donde decía que la teta se iba de viaje. No, ¿en serio? ¿Dónde está la teta? Y se lo leía y dijo, la teta no va a volver, la teta se va de viaje. Y ella, pues, despichándosela y dijo, acaba de partir. Le dijo que le hizo un libro. Yo le dije, bueno, habrán otras. Y bastantes. Alta, se ha dado carga. Enfrente de ellos, no. ¿Está su novia acá? No me gusta la humildad. No, no está. Me gusta la humildad. Pero sí. Pero altas. ¿Sí? ¿Cuántas? Y ricas. Sabrosondas. Pero qué incomodidad. Puta, perdí la cuenta y todo. No. Se me está parando. Igual no se me ve porque es como la liendra. Entonces, que... No hablo, eh... Sí, ¿en qué íbamos lo de la teta? No, pues, marica, lo de la teta. Y usted sigue. Conste que le gusta el tema de la teta. Pero es un tema bonito porque... Porque... Pues... Es algo que todos hacemos, ¿no? Hay que... No hasta esa edad. Y a uno cargar un mancancana que le chupe la teta. Es una puta, es que el chino pesa y yo... O sea, es complicado. No, ella se sentaba y yo llegaba parado. Entonces, ¿qué? ¡No! Pensé que yo era un ampón, pero usted sí se agarra. Bueno. Usted, digamos, con las mujeres que ha estado, ¿se queda también pegado? ¿De dónde? Cambiemos de tema porque ya nos podemos ir a la mierda y a su mamá no le gustó. Pero fue la que puso el tema. Increíble, ¿no? Es increíble. Las cosas que hace una mamá. No, las cosas que hace el hijo que no se despega. O sea, para que la mamá, después de tantos años, hueón esté desesperada y diga, dígale al culicagado ese que casi no deja mi teta en paz. Por eso toqué el tema porque es avalado por ella. Eso es lo más lindo que ella puede hablar de mí. ¿Qué? ¿La teta o usted? Que estaba pegado a la teta. Hijo de Pepe Cáceres, ahora sí vamos allá al tema de la tauromaquia. Porque usted intentó ser torero y fracasó. Se fue cuatro meses y dijo, baila. Ser torero es muy duro. Mi papá murió cuando yo tenía dos años y mi mamá… No, o sea, no es un gran recuerdo que uno diga… Es como ahí. Como ahí. Igual usted estaba enredado chupando teta, entonces… Ni se acuerda. Yo me acuerdo de mi mamá. Sí, no, pues obvio, sí. Sí, sí, sí. No, pero igual mi mamá hizo un museo de mi papá. Había muchas cosas de sus trofeos, su traje de toriar con el que lo había… Mi papá lo mató un toro, para los que no saben. Y… ¿Y usted ama a los toros? ¿Es raro eso? ¿A los toros como los animales o la tauromaquia? La tauromaquia, la corrida. A mí me gusta mucho la tauromaquia, sí, la verdad que… ¿Y un toro fue el que…? El que mató a mi padre, sí. Cosas de la vida, ¿no? Él eligió estar ahí, eligió su profesión y… Y seguro para él era también un honor morir en el ruedo. Sí, pero en un ruedo en Sogamoso, no está tan chévere. En las ventas o en Sevilla, alguna vez no dice qué… Él empezó en Sevilla y terminó Sogamoso. Por eso. Y usted chupando teta. No, marica, es que es muy berraco. Pero era un berraco, era un… Pues para que Picasso le diera un cuadro tremendo. Mi papá fue un gran hombre, además hizo muchas cosas por mucha gente. Él… Muchas veces historiaba y todo lo que le pagaban lo daba beneficio en Manizales. Siempre donó muchas corridas. Hubo una vez un derrumbe en Manizales y se derrumbó todo un barrio y él volvió a construir todo el barrio. Para la gente era un gran filántropo. Ok. Hablando cosas serias, ¿no? Sí, ¿no? Y está bien. Para ustedes son serias. Pues, la filantropía como que no va mucho conmigo. Cero, ¿no? Me contaron, también me lo contó su madre. No, es que usted es una joyita. ¿Qué dice ahora? Que le gustaba torear… Ojo, y ya lo leo para que vea. Le gustaba torear a la empleada en peloto y la empleada era el toro. O sea, la empleada iba en cuatro. ¡Imagínense! ¿No se acuerdan? Le manchupaba tetas, salía en peloto a torear a la empleada, huevón. A su empleada también la toreé. Yo sé, le chupó las tetas, pero… ¿Cómo fue eso, huevón? Yo quiero buscar este momento, huevón. Y su empleada embestía… Mire, andaba en peloto toreando a la empleada. A los tres años andaba en peloto por la casa. Cogía el limpión rojo de la cocina y empezaba a torear a la empleada que se ponía en cuatro simulando ser un toro. Ustedes pueden creer que mi mamá cuente esa historia. Ustedes pueden creer que su mamá haya parido a un ser… que torea a la empleada en peloto. Además, el torero siempre al final hace… ¡Hey! ¡Hey! Pipi de tres años no se alcanza a mover, pero… ¿Cómo fue esa historia? Y ella se intentaba parar y yo… ¿Qué es ahí? ¿Qué? ¿Cómo? No, de esa sí no me acuerdo. Mi mamá, yo no sé qué está hablando. La verdad que no me acuerdo. Nunca haría eso. Torear. Huevón, se fue a ver si podía ser torero. Y empezó… A la empleada. No. Y se fue a ver si podía ser torero. Y a los tres años en pelotícolas toreaba. ¿Pero ella le ha contado algo? ¿Usted sabe algo de esas historias? Yo tengo fotos, sí, hay fotos, hay fotos. En peloto toreando. En peloto toreando. No a la empleada. Su mamá fue muy enfática en el tema de la empleada en Cuato. Bueno, no lo recuerdo. Pero se fue para ser torero. Pero si toreaba… Sí, pues desde chiquito lo que pasa es que hay que entender… El toreo, cuando alguien es torero, eso es una afición demasiado grande. Esta gente vive, muere, todo… Usted sabe. A mí me encanta, güey. Ver la sangre en el ruedo. Es todo un arpín. Es una pincelada. Y las orejas… Esa sangre, cómo le quitan las orejas, el rabo, cómo celebran, cómo él… Pero muere y es en celebración a él. Es lo más bonito. Él nace solo para eso, para morir en una plaza. ¿Para qué más? Sí. Pastea todo el tiempo, tira toda su vida y allá muere. Además vive feliz. Vive feliz. Y después es famoso. Exacto. Después es famoso y lo tratan muy bien. Me encanta porque es la sangre encima. Por mí que caiga. Es hermoso. Salud. Como un cuadro de Jackson Pollock. Por la… por… por el arte. Por ese arte. También su mamá contó que de niño eso se metía en las casas de su familia y se ponía máscaras con sus primos para asustarlos a todos. ¿También contó eso? No dijo… Mi mamá. Mi mamá tiene otro hijo. ¿Cuántos son? Tiene dos hermanas. Dos hermanas mayores. Dos hermanas mayores. Y también… Crecí con tres mujeres en la casa. Eso no es fácil. Ok. ¿Por qué no es fácil? Hablemos un poco de eso. ¿Por qué no es fácil crecer con tres mujeres en la casa? Las mujeres son complicadas con todo el cariño que se merecen y el respeto, ¿no? Las mujeres son muy sobreprotectoras. Ok. Entonces lo quieren apachuchar a uno y consentir y… Y hay veces que le… Que rayen. Le roban a uno un poquito de su… de su hombría. Yo crecí… Sensible. Usted por eso es medio sensible. Sensible. Ok. Ya entiendo de dónde la chupada de teta, la mariconada… ¿Por qué se nos está viendo el programa para allá? Yo no sé. Concentrémonos. Sí. Hablemos de cosas un poco más amenas. Usted le está dedicando una película a su padre. Que usted está dirigiendo. Sí. Ese ha sido el proyecto de mi vida, la verdad. ¿Cómo fue el proceso? Hablemos de eso. ¿Quién estuvo como al mando de toda la parte creativa, de guión, en la producción? ¿Usted la dirección también? Yo tuve la idea hace como… hace unos catorce años, más o menos. Ah. Estaba chupando teta todavía. Se me ocurrió ahí. Chupaba teta y escribía. Mamá, ¿por qué no querías hacer una película a mi papá, no? Muy bien, huevo. Muy pilo. Why not? Why not. Exacto. Y entonces empecé con la idea, empecé a desarrollar, a buscar, la verdad. Yo nunca había dirigido, esta es mi primera película como codirector, la dirigimos con mi socio Camilo Molano. Ok. Y, pues, empezó la idea, a buscar por todas partes, a investigar y empecé… Creo que fue un proceso muy importante psicoanalíticamente, psicológicamente, porque fue conocer al papá que nunca tuve a través de las historias que todo el mundo me iba contando. Y aparecían historias, pues, increíbles, cosas que uno nunca sabría de su padre. Y la película misma también me fue confrontada. Hacer cine no es nada fácil. Hacer cine en Colombia y en el mundo independiente no es nada fácil. Y financiar hoy en día una película de toros que alguien crea en uno y que le diga, vale, yo le voy a dar plata para que usted haga esa película… Y la plaza cerrada. Ok. Y Claudia López, no, ya no pueden hacer cosas… Claudia López, Claudia Nayib Uribe Vélez, le digo ahora. Va por ella. Va por ella. ¡A mí no me sacan estas mierdas! Y si no le gusta a mi hermana, pues, ¿para qué actúa? Venda… Venda la película. Venda la película, sí. Y si no le gusta, pues, venda esa mierda. Y si no le gusta, pues, vaya a chupar teta. ¡Jaja! 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 Que te viene, te viene y… Por fin se echa un chiste bueno, ¿no? ¡Jaja! ¡Jaja! Marica, no, esos chistes no sea imbécil, huevón, no sea lobo, huevón. Y eso que no hable de sus arepas. ¡Jaja! ¡Jaja! Sigamos. ¿De cuáles? La que se le quema la casa. Bueno. ¡Jaja! ¡Jaja! Y entonces… Imagínense, ¿quién? Una película de toros. De toros, hoy por hoy. Pues, para verla con mi mamá en la casa, huevón. ¡Jaja! Como que le gusta ir harto a la casa. ¡Jaja! ¡Jaja! ¿Qué mamera tener, ser su novia, huevón? ¿Para dónde vas? ¡A dónde mi mamá! ¡Jaja! Ese también estuvo, bueno, va y coma mierda, huevón. ¡Jaja! Si no le gusta, pues, vaya a chupar teta a la casa, mi hermano. No, mi mamá le digo para rato. ¿Qué? Para el chiste. Ya, ya, ya. ¿Qué? Y entonces… Se pierde bastante, ¿no? Sí. O sea, que eso de la maternidad, darle leche hasta cierta edad no es que funcione. Es para crear un niño más inteligente, más apegado, pura mierda, no sirve. Puta, está volado, no sabe ni dónde está, mira, para todos lados. Estamos en lo de la película. ¿En qué, en qué íbamos? Fue muy lindo y además es una película que tiene mucho de Colombia. Mi papá nació en Onda. Ok. Mi papá nació desde la tierra tolimense, él sí yo. Yo sí. De Onda, de Onda. De Onda a Tolima. De Onda a Talema. Entonces, digamos que es una historia de superación de un niño que crece en unas circunstancias muy difíciles y logra hacer cosas muy grandes y superarse a sí mismo, superar el miedo. Para mí, el miedo es un tema importante. Ya, a kawaii, digamos. ¿Qué más? Oiga, y entonces, bueno, hace toda esta carrera, hace todo este tema, vende el cuadro del Picasso, se va a Estados Unidos. ¿Eso también se lo contó mi mamá? Sí, obvio. Con dolor. Me dijo, lo vendí para que fuera actor. Qué maricadala que dice. Me dijo así, tal cual. Mucha hueva. Pero lo desteté, me dijo. Eso sí. Pero era para destetar así, we puta. Lo tenía que sacar del país porque me iba a dejar plana, hombre. Y me dijo. Voy a hacer una película que se llama Las tetas de mi madre. Y no es mala idea y suena hermoso. Las tetas, las tetas de mi madre, coño. Entonces, ¿a dónde se fue? Porque usted llegó a estudiar y no lo aceptaron por su inglés del moderno. No, a mí no me aceptaron en ningún... Yo traté de ir a una universidad normal, como la gente de bien. Sí, como la gente de bien. Pero no me aceptaron. Pero no me aceptaron. Yo era muy mal estudiante, mis amigos lo saben. Yo no estudiaba por nada. No podía, no podía, no podía hacer tareas. Me gradué porque los profesores fueron bacanes. Tengo un rector que me quiso mucho, el ovejo. El ovejo. El ovejo. Que ya no está. Ya no está. Ok. Si no fuera por el ovejo, yo creo que ni terminaba el colegio. No me gustaba estudiar. Entonces, me fui a estudiar actuación y a tratar de entrar en diferentes universidades y los exámenes nada me valían para nada. Pero además su mamá vendió ese cuadro para que usted no hiciera la típica del actor de tener que lavar platos allá, de tener que trabajar en un hotel. Divino. Pagando el arriendo con un Picasso. Exacto. Qué cosa tan play, weón. Oye, ¿quién te paga todo esto? Picasso. Picasso. ¿A quién le ha pagado la universidad? Picasso aquí. Nadie, weón. No es puta. Por eso lo amo mal, weón. Y quiero que beba porque voy por detrás hoy. Voy con esos cuernos a embestirlo, weón madre. Cháguete. Por fin. Bueno, ¿entonces qué? Entonces, ¿y se fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde terminé? Me fui a estudiar a Los Ángeles, California, a una escuela de actuación. En esa me aceptaron. En esa que hay latinos. Sí, en esa yo creo que... ¡Bienvenido, weón! ¿Qué onda, cabrón? Acabamos de llegar por el hueco, weón. Con ganas de hacer cosas grandes. Y yo vengo a aprender inglés. ¿Qué es eso, weón? ¿Qué es eso, cabrón? Sí. Deja quieta a tu mamá, weón, y ven. Dejala quieta tú, weón. Dejala quieta tú, cabrón. No, una escuela, una gran, creo que fue una oportunidad muy bonita que tuve en la vida, porque en la actuación hay diferentes vertientes. Sí. Y en la actuación americana hay una maestra que se llamaba Stella Adler, que digamos que tiene una de las técnicas más importantes de actuación en Estados Unidos. Marlon Brando estudió con ella, fue su pupilo. Entonces entrar a esta academia la verdad que fue un privilegio y aprendí muchísimas cosas. Fue un Picasso realmente. Algo así. Sí, pues fue el privilegio de tener un Picasso. Muy bien, estudió ahí, usted llegó a Colombia, también lo cuenta su madre muy agrandado diciendo, y puta, la voy a romper, vengo de Los Ángeles. No, yo dije, ya la voy a romper de una, yo vengo de Los Ángeles, soy hijo de Pepe Cáceres, yo soy la verga. Y tú, se metió una estrellada. ¿Por qué? Me tocó de... Por ser como usted, weón. Hay que bajarle. No, mire todo lo que tengo, imbécil, weón. Y no tuve que vender ni Picasso, ni los Velázquez que tengo en la casa, weón. Ni el Jackson Polo. Yo sí sé quién es usted. Me tocó chupar ciertas cosas, weón. Pero mire lo que logramos, weón. Y al ovejo también. No, pero estuve con su madre. Se tira. Oiga, Cevix, ¿llegó a Colombia y cómo fue ese coñazo? Llegué a Colombia, llegué a Colombia justo por un amigo mío que está aquí que quiero muchísimo alejarme. No, pero están todos sus amigos, Marica. No, están tres que yo no sabía que venían. Cada vez dice, creo que el teatro son sus amigos. Está otro amigo y otro amigo. Están tres amigos aquí que yo no sabía que venían y me dijeron antes de salir que estaban acá, lo cual, gracias, gracias por venir. Compraron el ticket y todo. ¿Lo compraron? Diga que no y verá. No, lo compraron. O sea, dijeron, queremos ir y vamos a comprar la boleta. Yo ando con gente pudiente, ¿no? No, pudiente, gente enviguetada, weón. Qué pereza andar con pobres, weón. Eso es horrible. Horrible. Eso es horrible. No poniéndoles todo, eso es horrible, weón. Pobreza es inmunda. Huelen mal, weón. Horrible. Todo es inmundo. Su olor a cabeza, su todo, weón. Solo huele al teatro acá. Como a splash de melocotón, ¿no? Entonces, ¿qué? No, entonces, Alejo, mi amigo que está acá, estaba trabajando con una manager en esa época y me dijo, ¿sí ve que sí me puedo conectar otra vez con las ideas? Tampoco, tampoco. Y entonces me dijo, vengase que estoy trabajando con una manager y nosotros lo representaríamos y empezaría a trabajar. Y uno allá en Los Ángeles, ya cuando le va a tocar empezar a ponerse a lavar platos y tal, pues, yo dije, bueno, pues, me voy para Colombia. Ya cuando le dijeron, lava ese plato, cabrón. Yo mejor me voy. La platica de Picasso me la mamé en cositas, weón. Sí. Estudiando, ¿no? Claro, y llegó acá y dijo, soy la gaver, weón. Sí. ¿A dónde, pues? ¿Recuerda el primer casting? Alejo, ¿cuál fue el primer casting? Él tiene una historia buena, te damos. Venga, traiga a Alejo, weón, traiga a Alejo. Alejo, venga. Él dice que yo llegué al primer, que yo llegué al primer casting. Traiga a Alejo. Alejo, venga. Venga. Alejo, venga, weón. Venga, chino. Gracias, Alejo. Gracias, Alejo. Guido, weón, se queda alejito, weón. Usted ya estaba... No, weón, rico verlo, weón. Usted ya estaba... ¿Sus papás bien? Ya estaba con nada, weón. ¿En qué anda? Quítese ese calzón de la boca, weón. ¿Qué anda, alejito? ¿Qué anda haciendo, weón? Bien, por acá visitando. Weón, qué delicia. Hace rato no lo veía, weón. Nunca lo he visto. ¿Ah? Se lo hacía mierdero que me ve todo el puto día, weón, y me llama, weón. Se la pasan jugando polito, weón. ¿Polito? Ah, ¿es del polo club? No. Entonces, ¿dónde el puto juega polo, weón? En los pinos. ¿En los pinos? No, o sea, ¿se va hasta los pinos? Sí. ¿Y vive ahí al lado o qué? No. Ok, va hasta allá. Tómate un guarito, weón. Sí, yo juego eso al otro lado, en Cajicá, en el polo club. Los pinos, no. Va a echar guariloque, weón. Entonces, él fue la primera... Él fue mi primer manager. Él fue su primer manager. Sí. ¿Y por qué lo echó? Esto ya es ser muy hueputa porque fue el que le dio la oportunidad. El man sigue pagándole boleta para verlo. O sea, es como un fan suyo prácticamente. Y el malparido lo echó. Marica, tiene un humor muy parecido al mío. Me encanta, weón. Eso arreglamos. Oiga, ¿quiere guarito o quiere Wisconsin, weón? Wisconsin, marica. No, no, quédeselos. Parece... Todo bien. Parece la verga que se hace. Oiga, entonces, cuente cómo fue la experiencia que usted lo vio al hijo de Pepe Cáceres. Bueno, era un man de onda, tampoco, pues. Es una gran carrera, pero ya, o sea, que viene abajo, viene abajo, punto, weón. La clase no se improvisa. No se improvisa nunca. En fin, usted salió muy chévere para... Onda era un pueblo de virreyes. ¿De qué? Venga, haga usted la entrevista, está. Es de los míos. Qué belleza, weón. La ciudad de los puentes. Pásele a su... No, no, no va a venir. No, no se atreva a hacer esas porquerías, weón. Hágale, por favor. Ay, Dios mío. Cheers, weón. Si quiere, me puede manejar los negocios. Me los está manejando María Fernanda Caballi, creo que... Me tiene ahogado. Esa sí. Imagínese uno ser el hijo de Josécito A. Ese sí chupó tremendos teteros, weón. Por eso él no iba huevado también, ¿no? Y va a seguir chupando de esa teta para raro. Tiene para chupar de esa teta, weón. Pero toda una vida, weón. Una vida entera. Y ahí es que uno se da cuenta en los tweets. Yo a él lo amo, gran amigo. Somos del mismo partido. Pero ahí es donde uno se da cuenta que le hizo falta oxígeno al muchacho, ¿no? Porque salen unas burradas que uno dice, ay, de verdad. Ay, de verdad. Bueno, ¿quiere oír la historia o no? Sí, sí, sí. A él le gusta siempre. Perdón, pero es que me enamora Máfix. A mí también. No, la historia, la historia. Pues, no, subió para que lo viéramos y... Y las viejas dijéramos, ay, también es churro, tan marica, weón. Cuente la historia, weón. La idea es que cuente las vallas. Pues nada, llegamos y teníamos una entrevista en RTI. Y entonces... ¿Usted qué hace? ¿A qué se dedica hoy por hoy? Yo soy... Tengo cultivos. De cannabis medicinal. Tenemos que hablar. Sebastián, un aplauso para él. Macán, gracias. Ahí los dejo. Gracias, Macán. Venga, Macán. Y el higueputa sí viene. ¿Qué tal? Dime por qué lo eché. Marica. Iba a hacer el casting y no, yo voy primero. Entonces, pues yo le decía que tenía que hacer novelas. Él me decía, no, yo ni cagando, va a hacer novelas. Nunca va a hacer novelas. Yo nunca dije eso. Hasta que le tocó venderte. Ya la plata del Picasso se había acabado. Ya Tetica no estaba chupando. Bueno, eso sí. Entonces, ¿seguía? ¿En qué Tetica estaba en ese momento? Y entonces... Eh, puta, pero hasta aquí se ve este muchacho. Se acaba de tomar un guaro largo. Se acaba de tomar un whisky. ¿Quiere un ron bacán? Pásenle la bolsa. Y terminamos con algo de su cultivo. Chévere. Luta, lo saco miano. Todo el mundo se va y un huevón ahí en la entrada, en Italia. Bueno, cuente la historia, marica. Entonces, nada, fuimos al casting. Y entonces le dije, bueno, chivitas, vaya tranquilo, vaya humilde. Perdón. Ya, perdón. No, él, él. El micrófono pensó que él era él en la cama ahí relajado. Yo no soy bueno para eso. Uno va acá para arriba, un poquito para arriba. Ah, pero para echar varetas son putas. ¿Trajo producto? ¿Tiene producto ahí? Lo tengo arriba. Lo tengo arriba. Yo voy, vaya hablando. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, arriba no me dijo la fila, pero por el olor le llego. Ah, los del Pizquero son ustedes, claro. A mí sí me olía a manteco allá abajo. ¿Cómo le ha ido? No se puede grabar y menos de un Android. Ya le dije. Tómate un traguito. Esta es, gracias. Miren esto, los vanes se estaban echando. Y hay para todos. Dejan las direcciones y les mandan. La idea es que contara mientras subía. Estoy mamado. La gente que compra gallinero no sé cómo hace. Míreme esta elegancia. Cualquiera dice, no es un esferito, yo te firmo. ¿Y esto se puede? ¿Y esto se puede? ¿Y esto se puede? Ah, ah, qué marica. Ok. Tiene una, como una mariposita. ¿Qué tal se puede traer? No me... Eso es muy... Muy chirrete, ¿no? Sí. Muy... No, es que es como esos vagos que van allá al... Al paro y toda esa mierda. No. No, no, somos de paro. Puro de esa mierda. Sí. Puro de paro. Sí, puro de paro. A ver, ¿cómo se hace esa huella? ¿Acá? Entonces, cuente la historia, ¿no? Estoy... Estoy perfecto. Entonces fuimos al casting. Entró Sebastián. Usted también está trabado. No sabe cómo hablar y es... Estuvimos en el casting. Entró Sebastián. Está en una trabola y fue puta, huevo. Este es un espacio que se puede hacer lo que se le dé la gana, huevo. Aquí podemos ser libres. Yo no estoy para eso. No, acá no podemos ser libres. Libres. Esto se va a cortar porque yo decido sobre mi material. Y yo no voy a salir consumiendo esa mierda. Pero está bueno. No. Tranquilo. ¿Necesita inversionistas? Podemos hablar. Estoy dentro. No hemos hablado, ya estoy dentro. En este momento estoy dentro. All in. Sí, all in. No me sientes, pero estoy adentro de ti. En este momento. Cuente la historia, huevón. Listo, ya. Cuente la historia. Bueno, entonces entramos al casting, sale Sebastián para ponerlo corto. Sale Sebastián y le digo, bueno. No lo ponga corto, fresco. Hay tiempo, hay tiempo. ¿Cómo le fue? Y me dice, no, del putas, me fue buenísimo, yo creo que me lo gané. Perfecto, entrando el director y le digo, ¿cómo te pareció Sebastián? Bueno, ¿sabes qué? Nunca me lo vuelvas a traer. Ese tipo llegó diciéndome y preguntándome que qué papel tenía para él. Nunca lo quiero volver a ver y nunca tuvo el casting y lo perdió. Siempre están contando historias que no son reales. Marica, lo de su mamá es real. Esto es real. Y usted mismo dijo que llegó agrandado. Y es normal. Está bien, huevón. Está bien ser como yo. Voy a hacer una aclaración. ¿Se lo hago? Sí. No sé si usted se molesta o no. Sí. No, no se va a molestar, díganlo. ¿Lo de la teta? ¿Qué? No fue su mamá. ¿Quién fue? ¿Qué va a decir? No, juega esto y arranque. Marica, me llaman trabado. ¿Qué quiere que diga? ¿Usted? No, quédese, huevón. Quiero invertir en su empresa, huevón. Espere que la entrevista es con usted, huevón, pero él nos puede acompañar. Me parece chévere que haya una mano amiga. Yo voy a estar con el guaro y ya. No, la entrevista es para usted, pero me parece chévere que él rectifique. Porque, pues, mis investigadores son los de Vicky Dávila. Entonces, hay veces la información no es tan veraz. Entonces, pues, estamos acá para rectificar. Sí, información so-so. Exacto. Entonces, él es el investigador de Claudia Gurizati. ¡Ah, no! ¡Ah, estamos hechos! ¡Sí, hechos! Ahí sí. Oiga, bueno, empezaron a trabajar los dos. ¿Cuánto duró este trabajo? Porque si usted sale y el primer negocio que ya tiene, el mal le dice, no me vuelvas a traer a esa hijueputa acá. Usted dice, Sebastián, marica, sale ahí. Dice, Sebastián, huevón, ¿qué es? No, y me decía, Sebas, está bien y tal, la confianza, pero cómo le va a decir al director que es que, ¿qué me tiene para mí? Era un poquito arrogante. ¿Y hoy? Pero la gente se proyecta. Hoy no. Cero. Un bacán. ¿En qué momento se bajó? Cuando ganó su primer papel. Cuando ganó, ve, le dije, ahora se me va a volver una gonorrea. Y aquí está. No, mentira. Ok. ¿Ahí trabajaban juntos cuando se ganó su primer papel o ya lo había echado y usted nunca vio un peso de este lado? Yo no vio un peso de él. Pero eso sí ya no era problema a mí. Pero ahí tiene. No, no vio un peso suyo, pero tiene cultivos. Usted es el que le está viendo la verga. Estamos bien, gracias. No, y la última, nuestra historia es muy bonita. El público no es contratado, son así. Son los malparellitos también. Pero es que es linda. Oiga, se me están durmiendo las manos. ¿Es normal? Muy medicinal. Me voy a quedar en estado vegetativo acá. Ay, güey. Usted no era chirrete. No, no es chirrete, pero me gustó, ¿sabe? ¿Estás bien? Entonces, la historia divina, cuéntame. ¿Cómo era? No, Madica, no den teta hasta los siete años. Genera ciertos problemas de distracción. Uf, se me fue la paloma. Ah, sí, no, una historia muy bonita. Dislexia tengo. No, estábamos, después de mucho tiempo, volvemos a encontrarnos los cultivos de cannabis que él tiene. Ahí grabamos la última serie que yo hice que se llama Mala Hierba. Sí, sí. Entonces, siempre estamos cruzándonos en el camino y tal. Sí, es bonito. Sí, claro. Y ahorita está nominada Mala Hierba. Exacto, muy bien. Un aplauso. Sí. Hoy no está sentado cualquier huevón acá. O sea, es un man que ha hecho una gran carrera, se la ha guerreado muchísimo y además también ha hecho mucho teatro. Teatro también en inglés, ha hecho cine, grandes películas del cine también. Y fue un man que teniendo todos los privilegios y todo, se fue a estudiar y creyó en este arte y se ve la pasión que tiene. O sea, ¿en qué momento hizo esa huevonada? Porque uno teniéndola ya todo bien, todo perfecto, se va como para creer en el arte y en esas maricadas. Me parece un poco estúpido, perdón que lo diga. A mí también. Sí. No, yo empecé desde el colegio, yo creo. Empecé siempre desde muy chiquito, me gustaba mucho el teatro. Crecí en un ambiente donde mi mamá es pintora. Mi mamá. Mi mamá. Con razón vendió el cuadro. Oiga, ¿siendo pintora vende un Picasso? Marica, ¿por qué no se puso a hacer más cuadros y los vendía? No, va y vende los del otro y se coge la plata de los de ella. Muy pila o muy hueputa. Ese estuvo también bueno. Ay, marica, acá no es un programa de humor y de chistes, no sea imbécil. A mí, a mí, sáqueme acá. Son unas entrevistas con gente play, ya. Ya. Es más. Sí, 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 gane a mí. No, entonces mi mamá. Mi, mi... Entonces, la historia divina. Su mamá. Entonces, mi mamá crecía en un ambiente muy artístico. Yo, uno, normalmente, la mayoría de la gente ve a sus papás salir a trabajar. Yo veía a mi mamá a casa todo el día. No voy a seguir en el mismo chiste, pero... Pero alguien tampoco iba a estudiar. Yo tampoco quería. O sea, todo era arte. Ay, Dios mío. No, y bueno, y mi papá no estaba. Entonces, pero había muchas cosas de él y fotos y crecieron un ambiente muy, muy artístico. Entonces, nunca supe que era como saber cómo se ganaba plata, se hacía la vida. Entonces, yo creía que la vida se hacía siendo actor. Sí, llegaba allá, le decía al director, ¿cuál es mi papel? Lo que tengo que hacer, bacán. Me queda muy poca plata, pero de parte de Paulito Picasso, mira, tómalo tuyo. Es lo último que me queda. Lo último que me queda, dame ese maldito papel. ¿Y son amigos hace cuánto? ¿Cómo? ¿20? 20 años, por ahí. ¿A usted sí le fue bien? No sé si es un tipo serio. A mí me ha ido. A usted le ha ido muy bien. ¿Por qué se viste así cuando les va bien, huevón? Porque tratan de vestirse pobres siendo ricos, huevón. Yo nunca he entendido esa mierda. Eso es feo. Pues no es lo que yo compraría realmente. El saco suyo es pa' qué. ¿Este saquito? Sí, pa' qué. Mírenlos. Es para reconocernos y saber que somos de los mismos siempre. Un saquito de... Usted llega al congreso y ve un huevón y le hace... Ya sabe que ahí hay robo. Algo escondido. Sí. Cuando hay que ahorcarlo es... Bote sí, bote sí. Bote sí. Pero no así. Oiga, y... No contaron en qué momento terminaron la relación y por qué la terminaron laboralmente. No fue muy larga. No fue muy larga. A él en ese momento pues usted estaba recién llegado. Estaba muy crecido, usted no se lo mamó. Él quería que nos la pasáramos de fiestas. No, no, no. Un man trabado mamarse un huevón así. Llegado de Los Ángeles creyéndose la verga y uno en una traba diciendo no. No, que va si yo... Si yo le decía, yo le decía, Alejo, tengo un casting mañana. Que va, una rumbita suave, pim, pam. Ese era mi manager. De los míos. Que va, ¿cuál casting, marica? Yo lo acompaño. Llegan hechos mierda. Si usted igual se lo va a ganar. No se ganaba un culo. ¿Cuál fue el primero que se ganó? Porque hace así, todo divino. Es como un osito ten. No le dan ganas de abrazarlo, pero sabe que es una gonorrea. ¿Y en qué momento la relación, por favor? No evadas las preguntas, Gustavo. No, pues... Pues yo no le daba un peso que iba a seguir ahí trabajando. Es que ser actor no es fácil, no crean. Uno ganando ahí de a poquito pa' el... No, y fue una buena decisión. Que termináramos la relación de trabajo. Después empezó a salir todo lleno de trabajo. Que puta, lo solteó a usted y me empezaron a caer negocios. O sea, usted era mi sal, el malparido. Que no comiera usted una vaina, pero los dos. O sea, llevarse a todo el mundo por delante, imbécil, huevón. ¿Y desde ahí le ha ido bien? No, pero lo acabo de decir, huevón. Lo solté y, marica, al otro día un cultivo de marihuana. ¡Eh, hijueputa! Estoy trabando a medio país, huevón. Mal hecho. No es así, no es así. Pero yo te deseo siempre lo mejor. Vamos a curar, vamos a curar. Vamos a curar. No, a mí me está curando por dentro. Él ya está bien curado, ¿no? No, marica. Hay una información que creo que también la dio usted y estaba muy trabajo. Estuvo en un paseo en el Peñón y el Arrasca se hizo Pops. ¿Qué? Me encanta. Está en un nivel de traba que no puede. ¿Usted dijo eso? Es que yo no puedo interpretar. Eso sí no fue verdad. Le tengo un kit para esos momentos. Qué horrores hace quién. Son de... Gloperamida. Multifibra. Unos pañales. Y electrolitos. Cuente esa. Esa sí no es verdad. Se lo juro. Pero si quiere que la cuente, la persona que lo dijo está ahí sentado. Y yo me bajo. ¿Sabe cuánto lo amo en este momento? Y si quiere, yo voy y se lo bajo. ¡Entre, hijo de puta! ¡Entre! Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Miren. El mismo saquito es el del Olney. ¿Cómo va, manfrecito, huevón? Todo bien. ¿Cómo andas? Bien. Aprenda a vestirse, huevón. Aquí, diferentes estilos. Total, veo todos los estilos acá. Yo trabajo en un cultivo más hippie, más tranquilo, menos elegancia. ¿Usted qué trabaja? Varias cosas. Cosas varias. Pero en hotelería. Estoy en hotelería en Cartagena. Hostelería. Es comerciante. Y sí. ¿Hotelería? ¿En qué hoteles ha trabajado? Tenemos Casalegra. Tenemos. Tenemos con mi esposa. Casalegra en Cartagena. Tenemos un hotel que se llama Roots Hotel. Y bueno, estamos organizando diferentes proyectos hacia el futuro. Una noche gratis para todos los que están aquí. Bienvenidos todos. Solo porque estamos en campaña. ¿La jefa está allá? La jefa no se esconda porque todavía está ya sentadita. No, dejámosla tranquila. A mí me encanta que usted echa todo el mundo al agua. Yo voy a tener que tener otro hijueputica al lado para decir que venga algo. Y es un man echando vareta todo el programa. Entonces, repita los hoteles, hagámosle publicidad. Es mi programa. Su hotel. Es mi espacio. Y Casalegra. Bienvenidos todos. ¿Regalamos una nochecita? ¿Quieres regalar? Claro que sí. Marica, terminamos así. Entonces, vamos a regalar de esta manera. Y usted ahorita cuéntalo de su cagado borracho al frente de todo el mundo. Me va a tocar contarlo a mí. Pero es posible que me haya equivocado, ¿no? Es posible que haya sido otro amigo. Es posible que el que se cagó fuera usted. También. No, porque ese sí se cagó una vez. Él sí. Él ya se cagó una vez. Marica, pero... Oye, usted sí echa todo el mundo al agua, ¿no? Sí. ¿Para qué me bajaron? Marica, si vive en un cultivo echando vareta. No tiene que preocuparse por la vida. Está fresco en su fucking life. Forrado, huevón. Como un gamín, pero tapado. Todo esto sale... Todo esto queda grabado y sale... Y que quede claro que yo a estos manes no los veía hace años. Yo soy penoso. ¿Usted es penoso? Yo soy bien penoso, sí. O sea, me gustaría que mi parte no salga. O sea, que tiene solo aquí entre todos. Sí, dale. Claro que sí. ¿Verdad? Solo la deluxe hotel. Más faltaba, obvio. No te preocupes. Cuenta lo que quieras que esta parte, chicos. Es una hotel, por favor, editar. Solo lo deluxe hotel. Sí, exacto. Solo lo del hotel. Y de pronto hay un man que está aceptado y hace... Se desaparece. Para no sacarle. Usted fresco, cuente con eso, bacán. Sí, sí, sí. Va a salir absolutamente todo, güey. Qué oso también. Y si no le gusta a mi hermano, se va de acá. Estamos en un país donde todo vale. Todo vale. Todo vale. Oiga, bueno. Bueno, pero antes de hablar del Pops de acá, del muchacho, me gustaría que la persona que se ganara este premio... La historia, güey. Oigan, hey, hey. Acá, acá. Están trabados. Yo estoy empericado. Entonces, calmémonos. Entonces, ¿qué? Alvin y las ardillas. Toma mierda. Hugo, Paco y Luis, pues. ¿Vamos a regalar una noche? Sí. Ya lo jodí, güey. Ya regalada. Y esta publicidad... Tenemos que ver fechas, ¿no? ¿Ah? Fecha no puedo dar hoy. No. Pero la noche está regalada. Sí. No se regaló. No, no. Está regalada. Todo el día en el partido inventamos vainas que amamos. Fuimos allá. Está la islita. La islita chiquita. Providence. ¿Cómo se llama? Creo que... ¿De dónde? ¿Es de acá o en Nicaragua? Bueno, la chiquitica. La chiquitica. Providence. Providence. Llegué allá en Cuatrimoto. Digo, puta, en cien días esta isla está recuperada. Y me creyeron. Somos la verga. Entonces, hacemos eso. Les decimos marica. Y después, vale huevo. No le va a dar ninguna noche ni de mierda. No, yo sí la voy a dar. No, no sea maricón, huevón. No, no me salga con cacón. Vamos a sacar. Que nosotros prometemos, lo cumplimos. Ahora sí es bueno. Y después viene y dice que es que yo me cague, que no sé qué. Pero huevón. O sea, uno después de esa tomadera de leche, pues obvio se caga. Y ahora también estuvo malo. Marica, toda esa leche da mucha diarrea. Bueno. Entonces. Sebastián se iba a casar. Esto es pesado. ¿Qué pasó con la noche? Se iba a casar y lo dejaron metido. Sí. Sí. Entonces. Tengo unas rosas acá. Muy lobas. Fue lo único que conseguimos en este centro comercial. Mírenme esta lobera. Tres ramitos. Uno. Dos. Y tres. Necesito tres mujeres acá que convenzan de por qué se deberían casar con ella. Y la mejor. Se gana ese viaje con el novio que viene. Listo. O sea, saca esa grilla interior. Miren, ya una marica, pero es que esto fue. Miren. Vamos por esas noches, chicos. Perfecto. Entonces, pongamos dos sillitas. Niño, bacán, como te llames. Lleva como cuatro años conmigo y no mete el nombre. Somos así en este partido. Gracias. Entonces, tomemos distancia, niñas. ¿Les podemos dar algo de tomar? No, las ganas de irse a Cartagena con usted es muy divertido. ¿Qué te quieres tomar? Me gusta. Wisconsin. Oiga, ¿yo por qué le estoy sirviendo? Sírvase, marica. Ahora yo sirviéndole a un baretero. Hágame el favor. Bueno, entonces, tienen su momento. Por favor, enfoquemos la luz en este momento. Y en un minuto. Vamos a dar un minuto. Me dices, ¿por qué te casarías con él? Y la que gane, la más romántica o la más hermosa, se gana una estadía en Cartagena, en el de Cartagena. Pero yo no... Contamos tiquetes, lo estoy embolatando. Una noche no... Tiquete, una noche gratis, 50% es la segunda noche. Dos noches, dos noches. Dos noches y tiquete, ya. Dos noches y tiquete, listo. Pero, ok. Esto está siendo grabado y monitoreado. Por favor. Si se sube alguien inteligente, muestra una teta. ¡Ya! ¡Ganadora! No, no vine preparada para eso. Me hubieran avisado. Es diferente. No, porque usted nos ahoga. Bueno, arranquemos. Tienen... No, yo me lo gano y me lincha. O sea, me baja de ese avión. Bueno, entonces, la luz, regálame la luz y tenemos un minutico para este sagrado momento donde tú le declaras tu amor a Sebas. No, pues... ¿Qué te dijera yo? Si te casas conmigo, te casas con una muy buena familia. Eso en primer lugar. ¿No se oye? ¿No se oye? No, con razón. Yo tampoco he estado oyendo, pero no. Hay que pegarse esta vaina. Mi hermano, no seas sapo es entre ellos. Mentira, mentira. El juego es para todos. Vamos. Vuelve a empezar porque la cagaste. No, mentira, es porque tengo unos bonitos sentimientos, un bonito corazón. Te he admirado mucho como actor, como persona. Yo soy muy fiel, ¿no? Con un montón de chandas que se la pasan por ahí. Sí, ojo. ¿Alguien quiere desahogarse? Y te puedo ofrecer todo lo que tú quieres. Siempre y cuando tú me ofrezcas todo lo que yo quiero también, ¿no? O sea, es un gane y gane. Claro, es el de ida y vuelta. Sí, no, o sea, tampoco puedes despejar. Tampoco. Feo eso, feo. Dar y no recibir, no. No, 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 no. Ya. ¿Algo más? No, no, al grano. Tampoco voy a hablar tanta marica. Sonó muy real, gracias. Claro que sí. La siguiente, por favor. ¿Le tengo que bajar? No, no, no. Está en el puesto de ella que ya está caliente. Bueno. Bajemos la luz. Sí, tengo esa luz aquí. Sí, no, es... Ay, ya. Y además, la gente gallinero es muy zapa, hermano. No. Yo sería la mejor esposa porque soy muy divertida, porque nada faltaría nunca, porque ese viajecito... ¿Nada faltaría? Nada, nunca. Nada está fuera de los límites. Porque ese viajecito a nadie le cae mal. No me interesa. No, 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 no. ¿Quién dijo? El viaje es juntos, ¿no? Ya dos. Dijeron, pareja, ¿no? El viaje es pareja. El viaje es pareja, claro. O sea, hay tribo. Pero pareja tuyo, tuyo. Lleva con su pareja y Seba llega como un torero. Y se va a la teta de una. Nada está fuera de los límites. Nada está fuera de los límites. Ok. Yo, para que sea. ¡Pasa! Listo, gracias. Eso que necesito. Muy bien. Ay, ya. Estas aguitas. Bueno. ¿Tú me da pena? Sin tapabocas. Me da pena. ¿Creíste que la de la mostrera de Tética era mentira? ¡Eh! Eso es verdad, eso es verdad. No es chiste. Ah, era un chiste. No, no es chiste. No entiendo que si es chiste, que no es chiste. Bueno. No, no tengo nada de no es chiste. Ganó. Chupa, chupa. Bueno, listo. Un aplauso por... ¿Cómo es que te llamas tú? No, no. 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 Un aplauso por la Hela. Segunda. Tercera. Se lo ganó. Igual yo te puedo llevar, o sea, ese etiquete es suyo y mío. ¿Cómo van? Bueno, ¿vas para Cartagena también? ¿Listo? ¿Queda? ¿Saca datos? ¿Listo? Liz Taylor. Pero gracias, ¿no? ¡Alguien perdió todo! Sí, creo que ya. Oiga, eso es lo sentado. Estaba mejor lo de antes, ¿no? Le cumple, ¿no? Sí, sí, ya, seguro. Seguro que sí. Me encanta cuando no le cumplen a nadie. Oiga, contemos la historia. Es una historia que puede que esté yo confundido de personaje. Yo creo. Éramos varios amigos. ¿En qué nivel de rasca estaba para confundir? Todos en una buena rasca. Ok. Y recuerdo que no llegó al baño y se le salió por la pantaloneta. Literal. Tenía, tenía, eso sí, estaba enfermito del estómago, ¿no? No, pues, ya sabemos por qué. Voy a chupar mucha teta. Exacto. ¿Contemos otra historia? No, no, no. No, ya. De esta nos salimos. No es el único que caga acá, señor. La teta de mi mamá. Ahora, sí es el único que no alcanza a llegar al baño. Eso es muy diferente. ¿Cómo fue la vuelta? Cosas que, cosas que pasan, ¿no? Pero no me acordaba, la verdad. Pero, pero es feo hablar de eso, ¿no? Sí, pero digamos que tenemos el espacio para hacerlo. Y eso es hermoso. Fue un día difícil. Fue un día la cagada, pero cuente. ¿Qué otra historiecita hay por ahí? Tenemos que ahora es padre. Ah, esa me gusta. De unos hijos que no son suyos. Que son de otro torero. Que fue el que metió las tocadas. Eso sí es buena. Y entonces le tengo este gran libro. Papá presente. Gran libro. Papá presente. Y le tenía también un tetero para que se destete. Sí, porque para la... Y un chupito para cuando esté estresado. Sí, es buenísimo. Un gran libro. ¿De qué estábamos hablando? No, Marenka, de verdad. No den tetas hasta los siete años, señores. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. A todos ustedes también, a la JP One. Gracias a la marihuana medicinal. Gracias al Hotel de Cartagena. Y gracias a Sebastián Esclava. ¡Fuerte el aplauso! ¡A Cérix! ¡Crack! 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 Oigan, chandas filantrópicas. Acá pasan muchas cosas que ustedes ni siquiera ven, weón. O sea, así que aprovechen y compren los tickets para vernos en vivo acá. Si quieren ver nuestras interviews, weón, sencillo. Acá en The Juanpi's Life Show. ¿Quieren ver nuestros sketches, weón? Aquí, denle click. Los esperamos. Y entren ya al teatro.co de Juanpi's González. Un abrazo. See you later, alligator.